Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero que tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Paulo Costa, quien envía una advertencia al campeón de peso medio y cerraré la desaña. También hablaremos de Leon Edwards, el cual insiste en un enfrentamiento con Jorge Masvidal. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. El retador al título de peso medio del UFC, Paulo Costa, prometió una victoria sobre Israel a desaña después de una entrevista de ESPN y predijo un violento final contra un campeón al que dijo que se congela contra la máxima competencia. Solo tengo una pregunta, a desaña, ¿por qué te congelaste cuando te enfrentaste a yo a Romero? Dijo Costa. No eres un verdadero campeón, no te lo mereces, te mataré. Costa se burló de la exhibición de un premio de desaña durante la entrevista de ESPN que tuvo lugar la semana pasada y vio chispas entre los pesos medios. El brasileño de 29 años dijo que su trabajo para meterse en la cabeza del campeón ya estaba hecho. Cuando se comparó con el atletismo y la habilidad de desaña, Costa indicó que la fuerza bruta prevalecerá. Él sabe que es frágil, dijo Costa, sabe que no puede recibir dos o tres golpes muy fuertes en la cara o en el cuerpo porque se romperá. Él ya lo sabe porque fue noqueado dos veces. Imagínense lo que puedo hacer con él, con su cuerpo delgado y frágil con cuatro onzas en mis manos. A desaña intentará la segunda defensa de su título el 26 de septiembre cuando se encuentre con Costa en el combate estelar del UFC 253. El enfrentamiento de los rivales se retrasó debido a una rotura de bíceps y una cirugía para Costa. En marzo, a desaña derrotó al contendiente George Romero en su primera defensa. Costa citó la pelea de Romero y las reacciones de a desaña hacia él como prueba de una inseguridad que creía que podría explotar. Como vieron, cuando le di la oportunidad de hablar con él directamente, mostró lo desconfiado que es, dijo el contendiente brasileño. Intentó mostrar cada vez sus trofeos que consiguió. Necesitaba demostrarle a la gente, y así mismo, que es bueno. Si realmente crees que eres muy bueno, no necesitas mostrar ese tipo de cosas, pero se quedó paralizado, y esto es lo que hizo cuando conoció a un competidor potencial, un competidor real como yo, como si se congelara contra Romero. Está acostumbrado a hacer eso, llamó a John Jones para que pelearan, y luego cuando John Jones aceptó su desafío, dijo, no, todavía no estoy preparado, necesito uno o dos años para ganar más peso, para tener más músculo y así pelear contra John Jones. Entonces a desaña, desafortunadamente es ese tipo de persona que se congela cuando se enfrenta a un competidor real. A desaña ha llamado repetidamente a Costa un mono de juego, y ha descartado sus habilidades en el octágono. Atacó al contendiente número uno por criticar su actuación contra Romero, culpando al peleador cubano por una pelea mediocre. Llamó a Costa tonto y predijo que el retador se quedaría sin gasolina antes de terminar. En respuesta, Costa mostró sus abdominales durante la entrevista de ESPN. Costa dijo que la base de su físico y sus resultados de conmoción cerebral se establecen en el gimnasio, donde dijo que participa en peleas reales que lo preparan para tomar lo que sea que le repartan los oponentes. Citó su sangrienta victoria sobre Romero como evidencia del daño que podría recibir. Me gusta pensar en mí mismo como un tipo realmente duro, tal vez el tipo más duro del planeta, dijo Costa, porque entreno muy duro con dos o tres muchachos en la misma sesión preparándonos con golpes muy fuertes, patadas muy fuertes de verdad. Entonces, esto me prepara para competir en peleas reales con oponentes reales como Romero. No tengo miedo de que me golpeen, porque ya hice esto en mi campo de batalla durante dos o tres meses. Entonces, estoy debidamente preparado para convertirlo en una verdadera pelea. Es la diferencia que hay entre Desaña y Joe. Varios que han trabajado con Costa han cuestionado la viabilidad a largo plazo de ese enfoque, incluido el presidente del UFC, Dana White, pero para Costa, el trabajo ha dado sus frutos. Por otra parte, el entrenador de Costa, Eric Alvarracin, dijo que Desaña no será el mismo después del UFC 253. Costa lo dejará tan hinchado que tendrá que subir al peso pesado y pelear contra John Jones como siempre quiso, dijo el entrenador. Es la cuarentena del COVID-19 en todas partes. Y también predigo que Pablo Costa practicará el distanciamiento social en la jaula y separará los dientes de Israel a Desaña de su boca alrededor de seis pies. Déjanos comentarios, ¿qué opinas de las declaraciones del próximo retador al título de peso mediano, Pablo Costa? En marzo del 2019, tanto Leon Edwards como Jorge Masvidal pelaron en el UFC Londres. En el evento principal, Masvidal noqueó a Derrentil y en el evento costelar, Edwards ganó una decisión dividida sobre Gunnar Nelson. Posteriormente, mientras daban entrevistas entre bastidores, Edwards y Masvidal se metieron en un altercado ahora famoso en el que Masvidal golpeaba a Edwards. Normalmente, un momento como ese habría llevado inevitablemente a un enfrentamiento entre los dos contendientes. Y después, eso era algo que Edwards estaba buscando. Sin embargo, Masvidal fue emparejado contra Ben Askren, a quien noqueó en cinco segundos, cambiando la trayectoria de su carrera y colocando a Edwards en un espejo retrovisor. Eso no ha disuadido a Edwards de continuar presionando por una pelea contra Masvidal durante el año pasado. Y aunque aparentemente todavía no está más cerca de obtener lo que él quiere, Edwards no se está rindiendo. De hecho, Rocky está aumentando sus llamadas. En su Twitter, Edwards arremetió contra Masvidal por no pelear con él, llamando a Gamebraid un jodido oficial y alegando que el cambio de estrella de Masvidal fue el resultado de una artimaña de marketing. Estoy en una clasificación superior y me dirijo a mi novena victoria consecutiva, así que sabes que te acercarás al título si me vences, pero sigues escondiéndote. Disculpa a ti y a todo tu equipo de perras porque sabes que te joderé. Por su parte, Masvidal se ha mantenido mayormente desinteresado en una pelea con Edwards, prefiriendo oportunidades más lucrativas. Sin embargo, luego de su intento fallido por el título en el UFC 251, Masvidal dijo que si los números tienen sentido y lo acercan a otra oportunidad por el cinturón, entonces pelearía con Edwards. Edwards y Masvidal se encuentran actualmente en el tercer y cuarto lugar respectivamente en la clasificación de peso welter del UFC. Masvidal peleó por última vez en el UFC 251, perdiendo por decisión unánime ante Camaro Usman. Mientras tanto, Edwards peleó por última vez en el UFC San Antonio, ganando por decisión unánime sobre Rafael Dos Anjos. Pedro Muñoz siente que se merecía la decisión de los jueces en su pelea de peso gallo del sábado en la noche en el UFC 10-15 con Frankie Edgar. Muñoz y Edgar lucharon durante cinco rondas duras en el evento principal. Al concluir estas cinco rondas, los jueces le otorgaron una victoria por decisión dividida a Edgar, quien estaba haciendo su debut en el peso gallo después de una larga temporada en el peso pluma. Muñoz insiste en que los jueces se equivocaron y que merecía dejar las instalaciones del UFC Apex con una victoria. El brasileño expresó sus quejas en una publicación de Instagram el lunes, exigiendo una revancha con Edgar al presidente del UFC de Ina White. Siempre he hablado en el octágono, pero hay que decirlo. Trabajo demasiado para ser jodido por jueces pobres que no tienen entrenamiento y menos responsabilidad, escribió Muñoz. Mira las estadísticas y el daño. 17 de los 20 sitios de medios estuvieron de acuerdo en que gané, 7 de los cuales tenían tarjetas de 49-46 a mi favor. Cuénteme cómo el juez decisivo le dio la ronda a 3 a Franky. Es una leyenda, pero gana esa pelea y quiere una revancha inmediata. Comenta si crees que la promoción debería reservar una revancha entre Pedro Muñoz y Franky Edgar. Johanna Jedrzejczyk cree que Jan Blakowicz derrotará a Dominic Reyes en el UFC 253 para convertirse en el nuevo campeón de peso semicompleto. Jedrzejczyk sabe lo que se necesita para convertirse en campeón, habiendo reinado en una división de peso baja femenino del 2015 al 2017. Cuando Blakowicz pelea contra Reyes en septiembre por el cinturón que Jon Jones dejó a Kanté recientemente, estará más que listo para ganar la pelea. Eso es según su vieja amiga y compañera polaca, Jedrzejczyk. Johanna recientemente habló sobre la pelea por el título de las 205 libras en una entrevista. Él sí tiene las habilidades para convertirse en campeón. Se suponía que iba a luchar por ese cinturón tantas veces y siento que está listo. Sé que está listo. Ha estado entrenando muy duro, dijo Jedrzejczyk. Ha pasado un tiempo desde la última vez que peleó, pero creo que es el momento. Ojalá estuviera peleando contra Jon Jones, pero la pelea con Reyes va a ser un enfrentamiento muy interesante. Una pelea muy dura para ambos. Será muy interesante ese combate. Jedrzejczyk quería ofrecerle a su amigo de toda la vida un consejo antes de su primera pelea por el título del UFC y agregó que espera estar allí para la pelea. Solo vamos, si te sientes cansado, no importa qué tan profundo estés en el campamento. Si sientes que tu cuerpo quiere rendirse, no te rindas. Ve y entrena, porque debes estar preparado para todo y cualquier cosa porque es un combate de campeonato. Sé que Jan es un gran trabajador, tiene alma de luchador. Él es un guerrero, dijo Jedrzejczyk. Lo esperaré en el aeropuerto o espero poder llegar a los Estados Unidos para verlo en vivo. Estoy super feliz por él. Déjanos comentarios si estás de acuerdo con Joanna Jedrzejczyk en que Jan Blakovic se convertirá en el nuevo campeón de peso semicompleto del UFC. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.